Gente, como pudieron ver, ahí les mostré lo que vienen siendo las cartas ahogadas, la verdad, espero les haya gustado este video. Me preguntan qué es esta mochila, esta mochila es una mochila transportadora, para transportar obviamente a Reisito. Esta mochila, haz de cuenta que tiene sus respiraderos por los lados, porque mucha gente dice, no, que se le va a ahogar el perrito. Buen día mi gente, esperen que te encuentres muy bien, donde quiera que te encuentres. Este video va a tratar de algo diferente, hoy nos encontramos aquí en lo que es el kiosco. Vamos a grabar, vamos a un lugar a comer, ¿por qué? Porque es día de aquí, aquí en Jalisco, aquí hay mucho ruido, aquí en Jalisco es día de la torta, de la torta ahogada. Ahorita les voy a explicar un poquito de esa tradición que se come aquí en Guadalajara. Ánimo mi gente. Como pueden observar mi gente, aquí están preparando todo, como les comenté, el día aquí de la torta ahogada. Aquí, como pueden ver, aquí van a, creo yo, que van a regalar algunas tortas, algunos negocios. Van a estar aquí vendiendo tortas ahogadas. Lo que pueden ver aquí, están preparando todo, están levantando lo que es la carpa. Y, sigan viendo el video, para que miren cómo se prepara aquí la torta ahogada. Gente, como pueden ver, trajimos aquí a lo que es el reisito. Aquí lo trajimos a pasear también. Aquí, como pueden observar, es un lugar muy tranquilo. Es para turistear aquí. Y nos va a acompañar el reisito. Miren nada más mi gente, el reisito de aquí. Anda un poco con miedo. Están un poco acá con miedo, por la gente. Mi gente, los invito a que lo sigan a reisito en su TikTok. En su TikTok y en su canal de YouTube. También tiene canal de YouTube. Aquí, como pueden ver, mi gente, aquí están preparando las tortas. Esto les voy a mostrar, aquí por dentro. Aquí por dentro, cómo están preparando las tortas. Aquí, como pueden ver, allá están los dos templos. Como ya pudieron ver en el video anterior, ya les grabé un video de los dos templos. Estamos cerca de aquí, en el centro de Guadalajara. Síganme, mi gente, viendo el video completo. Aquí, como pueden observar, aquí es el menú. Aquí, como pueden ver, el precio de los tacos, de las tortas. Hay una promoción de una torta y dos tacos. Aquí está el reisito. También lo ingresamos aquí al hogar, acompañándonos. Mi gente, como pueden observar, aquí ingresamos al lugar. Preferí grabarles un audio para explicarle un poquito más a fondo lo que es la tortogada. Mi gente, aquí, como pueden observar, la tortogada va acompañada de dos taquitos dorados. Yo, la verdad, me pedí un taco dorado de papa y un taco dorado de carnita. Así, igual que la tortogada. Como pueden observar, mi gente, esta es la torta ahogada. Son las famosas tortas ahogadas. Les quise grabar este día porque este fin de semana fue día de la tortogada. Y, como pueden observar, aquí la tortogada... Aquí, tradicionalmente, sobre la torta es un pan salado. En otros estados, las tortas ahogadas lo hacen con pan de telera, pan dulce. Entonces, aquí, tradicionalmente, es un pan salado porque aquí los lonches lo hacen con un pan tipo telera. O sea, es dulce. También, mi gente, les quería comentar que este lugar nos recomendaron. Ahí preguntamos y probamos y la verdad que sí está muy buena. Regularmente, aquí, los negocios de las tortas, la mayoría, pues, tienen su sabor por el tipo de pan. Mi gente, pero las que son más famosas aquí son las tortas rubalcaba y las tortas las famosas. Esos son los lugares más... Las originales tortas de aquí de Guadalajara. Mi gente, aquí, como pueden observar también, pues, le quería comentar que me sigan, mi gente. Que miren todo el video completo y espero les guste, mi gente. La verdad que estoy muy agradecido con ustedes por darle like a los que me apoyan ahí. Y, mi gente, aquí también lo acompañamos con un agua fresca. Y aquí estamos degustando los taquitos dorados. Mi gente, pues, ya la verdad que se nos antojó un postre y vamos a ir por una nieve. Una nieve de ahí de la plazuela, de ahí del centro. Continúa mirando el video y espero que te guste, mi gente. Mi gente, como pueden ver aquí, aquí compramos una nieve. Aquí para, está en la plaza, en la plazuela. Hay un chingo de gente, un chingo de tráfico. Como pueden ver, irá. Mi gente, como pueden ver, de este lado, toda la gente que sale de aquí, viene del tren. Y allá está, está dando el show un payaso. Y se rima la dinero de coja, o sea. Vamos a chulo, chulo a favor de aceite cuando coja. Abusados, ¿eh? Abusados, ¿cómo hacen para acá? Abusados. ¡Ah! 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 Espero les haya gustado este video A los que se preguntan ¿Qué es esta mochila? Esta mochila es una mochila transportadora Para transportar obviamente A Reisito Esta mochila, haz de cuenta que Tiene su Sus respiraderos Por los lados, porque mucha gente dice No, que se le va a ahogar El perrito, o cositas así En realidad Pues están diseñadas Para las mascotas Los perros o los gatos Mi gente, aquí voy a despedir Este video, la verdad Espero les haya gustado Tú que me estás mirando Si miraste el video completo, sígueme Suscríbete Y dale like Míralo completo Y no lo estés adelantando Mi gente Actitud positiva No lo olvide Alejesen de la gente negativa No sirve, la neta Y Esperen el próximo video Que estaré grabando Por ustedes ¡Ánimo!